El presentar el informe, todavía estamos haciendo algunos arreglos. Pese al consenso logrado en la comisión bicameral, no todo parece decidido en el Código Penal. El artículo 187 que trata sobre la discriminación por preferencia sexual será revisado. Todavía estamos produciendo los acercamientos del lugar para lograr ver si podemos suavizar algunas situaciones que ya se decidió en el fin de semana pasado. Este diputado y miembro de la comisión que estudió en Bávaro el Código rendirá un informe disidente. Se eliminaron y bajaron las penas en materia de agresión sexual, de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Se eliminó la posibilidad de que se pueda condenar a alguien por violencia verbal. Se hizo, además se mantuvo una desprotección de minorías en la República Dominicana. En ningún lugar del Código se garantiza protección. Aide López cuestionó que se excluyera del proyecto las tres causales. No es posible que nosotras las mujeres seamos vulneradas en nuestros derechos. Se supone que nosotros como Congreso, como el órgano, la institución más democrática del país que existe, tenemos que preservar el derecho de todos. Estamos viviendo momentos estelares, momentos modernos si se quiere, pero nosotros tenemos que ser pro-derecho. El congresista José Horacio Rodríguez advirtió que junto a los senadores Farid Raful y Antonio Taveras objetarán ese código que además elimina la imprescriptibilidad de la corrupción administrativa, colocando un tope de 15 años. Nelson Mateo, RNN.